Para información, el presidente de la República, Luisa Binader, y la primera dama de la República, su esposa, Raquel Arbaje, participaron como invitados de honor, como oradores, a la conferencia desayuno de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, donde respondieron interrogantes en torno al reto de lograr un equilibrio entre familia y gobierno. El presidente y la primera dama manifestaron que son un matrimonio estable y normal, en tanto que indicaron que han logrado equilibrar la vida pública sin que afecte la privacidad del hogar. Coincidieron en que la clave está en la comprensión, en dar espacio a cada quien, no abrumarse a pesar de los compromisos que demanda gobernar un país. El mandatario, tras ser cuestionado sobre el rol de empresario y cómo accede luego a ser presidente de la República, señaló que su experiencia en el sector privado le ha permitido tener una mejor visión de facilitar los trámites de cada proceso sin tanta burocracia, a fin de disminuir también la centralización. En esta área de intervención, la primera dama destacó los programas que ha desarrollado desde el gabinete que dirige. El día cuando nosotros volvíamos a la capital y ella quería venir con las familias todos los indios para comer. Y obviamente la gana en septiembre, una pretenda de jornada, eran tres horas de ir entre tres horas de gresa. No veníamos con los domingos, no es decir que veníamos con el salivo. ¿Dónde se han desvido? y ella decía miren, la familia tiene que juntarse en los tiempos buenos porque si no, solo se va a juntar en los generales y eso en realidad bueno, la familia tiene que aprovechar el cumpleaño como el país común que se grabó otro país de donde también de juntarse porque si no, realmente pasa eso y que se recuerda de una familia de otro, de otro, de otro, de un cementerio eso debe de decir siempre se debe también estar en momentos tristes pero también crearse un momento positivo porque eso también va a en la mentalidad y lo muy importante para los niños para los niños es esos años que también dijo aquel que ha sido el año que se va formando que se va formando la personalidad porque también que recuerden que gran parte de sus familias especialmente los problemas que los hay en cuanto a la familia y que gerencia a ver que incluso te ayudan a formar la personalidad que tengan su momento valiente su momento feliz porque eso es importante también para fundamentar entonces todo ese poco para los niños van a todo el niño no 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 Gracias por ver el video